México es un país con talento, con muchísimo talento para el cine de animación. Recientemente lo vimos con el trabajo del taller del Chucho en Pinocho de Guillermo del Toro. Y también lo hemos visto en un sinfín de cortometrajes que participan y compiten en diversos festivales. Pero hacer cine de animación es caro, es costoso. No cualquiera le entra como inversionista o como productor. Por un lado, se tiene miedo a no recuperar este capital nunca. El temor de que la película no tenga taquilla, de que no llame la atención del público, de que no le interese a ninguna plataforma. Y por el otro lado, también este deseo de querer obtener las ganancias inmediatamente, casi casi luego de que se estrena la película. Y a veces eso no ocurre. Es como un albur. Sin embargo, hay gente que sí le está entrando como inversionista al cine de animación. Están teniéndole confianza, están teniéndole fe. Y vemos el caso de Águila y Jaguar, Guerreros Legendarios. Que es una de las dos películas que fueron inscritas para competir por el Ariel en su edición 65. La película es dirigida por Mike Ortiz. Y detrás del proyecto están como productores exfutbolistas como Duilio Davino, Mark Rosas, el ruso Samo Hilni. Y futbolistas en activo como Raúl Jiménez y Marco Fabián. Es decir, que nombres conocidos para la afición mexicana al fútbol, le están entrando, se están arriesgando en apoyar y respaldar, e incluso en impulsar, el cine de animación en México.